para los peruanos en otro proceso político fallido. ¿Cuál es la situación ahora, Pablo? Tenemos distintas situaciones. Desde el punto de vista institucional, lo que ya está definido, por lo menos provisoriamente, es que el 14 de diciembre va a votar el Congreso el adelantamiento de las elecciones en Perú. Se había hablado de que la presidenta, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, iba a poder completar su mandato hasta que terminara el mandato que estaba vigente de Pedro Castillo. Bueno, esto en principio no sería así. La fecha final sería el abril de 2024. Es decir, acortaría en el plazo, lo cual también implicaría, de acuerdo a lo que es la Constitución peruana, una pequeña reforma constitucional. Yo te digo, Pablo... Esto se votaría el 14. Estamos hablando del próximo miércoles, ¿no? El próximo miércoles. Yo te digo que ir a elecciones en abril del 2024 no lo van a poder sostener. Porque Dina Boluarte no quería adelantar elecciones y las adelantó por las revueltas que hubo en distintos puntos de Perú el fin de semana de militantes de Pedro Castillo pidiendo por su liberación y no por un proceso de juicio. Bueno, ahora vamos a hablar de la tema del protesta social. Eso, Pablo, digo, cambiaron la elección. ¿Por qué no habría otro episodio de gravedad que hiciera que hoy la vicepresidenta, presidenta en ejercicio, cayera? Sí, a mí me hace acordar un poco al proceso, y seguramente vos lo estás pensando también, al proceso de lo que fue lo de Eduardo Dualde en la Argentina, ¿no? Donde Dualde primero había asumido para tratar de completar el mandato de De la Rúa, se fueron dando situaciones y finalmente tuvo que entregar el poder muchísimo antes. Bueno, la situación en Perú es todavía más complicada porque en Perú esta sucesión de presidentes fallidos que no logran terminar se sigue dando, digamos, hay una crisis institucional permanente, por eso también están evaluando una reforma del sistema político que a priori, cuando uno lo mira desde afuera, parecería ser totalmente inviable porque no parecen estar dadas las correlaciones de fuerzas para imponer un nuevo sistema político en un país. Recordemos que cambiar el sistema político implica un consenso muy amplio. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es en este momento se están dando en Perú distintas manifestaciones. Durante el fin de semana vimos episodios donde en las grandes ciudades, en Lima, puntualmente, había manifestaciones de apoyo a la presidenta, ahora se están dando en el interior manifestaciones de apoyo al expresidente Pedro Castillo. Final abierto para la situación en Perú. Gracias, Pablo.